Bien, en este momento se viene haciendo la limpieza, por cual sea esta maquinaria pesada a este canal, Mariangola el trabajo de limpieza, que se viene llevando a cabo pues aquí al costado del canal, Mariangola cuéntenos, que cosas que estamos viendo en este momento? estamos realizando la limpia del canal Mariangola, el sector de Chocos como ustedes pueden ver la gran cantidad de colpatación que tiene barros, materiales, generalmente materiales de construcción de la zona de allá la zona del sector del mercado también eso es el desagüe, de donde viene? este es el agua del canal, osea que le hemos desviado le hemos desviado para el sector de Guadalcara pero como ya, ese es hondo, como tal, pueden ver que adentro es hondo miren, miren la palabra hondo, la cantidad de barro que hay dentro ahora que va a pasar con algunos comerciantes que están aquí instalados? nosotros vamos coordinando con los señores porque al parecer quieren, el martes van a salir recién porque también venden el problema es acá acá también venden y los que venden acá los comerciantes pagan a la municipalidad un solo ese pago lo hacen en efecto pero están invadiendo esta área intangible que es de la comisión cuantos metros son los que se debe respetar? 8 metros 8 metros 8 metros 8 metros sin embargo está respetando en este momento casualmente estamos viendo que en este sector donde están construyendo el mercado San Leonardo hay 7 metros le hemos medido ya entonces ahorita ha venido el señor presidente el señor Rafael Contreras entonces todo eso lo vamos a ver el día lunes porque casualmente ahorita llega la policía para hacer la contratación policial ¿de cuántos metros estaríamos hablando de que faltaría? un metro no falta y encima van a ser su vereda ahí pueden ver este pueden ver ahí esa parte todo donde está rellenado esa esa parte de tierra ahí va a ser su vereda ahí van a construir su vereda así como lo hay acá ahí viene la policía 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 la policía llama mira esto que es? esto es de monte y de acá eso es de monte es de monte de acá o sea el este este monte es de monte cuando no ha construido todo lo ha agotado acá cuando no ha construido todo lo ha agotado acá es que donde van a traer el agua no va a retrasar el el agua no va a retrasar trae 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 la las botellas pero los papeles pero esto es esto es piedra el monte de acá piedra no? todo bueno esos llantas son de los los que montamos más adelante esos esos son de llantas eso es lo que viene formatando mira acá está más grande esto es mejor Paul oye Paul Paul acá viene que no 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 no